El Covenant está en nuestras manos, sigan moviendo No podemos perder nuestro puerto en Arcadia, señoras y señores Seguire una posición defendable y mantendela hasta que puedas reenforcarte He escandido la zona, la mejor posición defendable es un cráter de impacto Un par de clics en el centro de la calle ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué onda gente? Eh, YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí es un nuevo Dark Zero, teniéndoles un nuevo lunes, un nuevo lunes de Halo Ya saben cómo está la cosa por aquí, este... ¡Eh! ¿Cómo se llama? Me, 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 me desafané poquito Oh, oh Sargento líder, usted venga por esto Todos ustedes, eh, los quiero de vuelta aquí al cráter del sur Por favor Hmm Local units ¡Ja! ¡Ja! Eh... ¿Saben? Así como que, como que ya empezó el video y no... ¿Cómo se llama? No, 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 no encuentro la manera apropiada de presentarme Pero bueno, estamos lunes 22 de diciembre El jueves ya es navidad Y... el jueves ya es 25 Y... bueno, mientras les deseo De hecho, el jueves hay video de Crisis 2 ¡Uh! Video navideño Este... pero bueno, ya veré que les voy a contar Pero por mientras, eh, que estamos, eh, lunes de... Espérate, es lunes de Halo Si, no, lunes de Halo Jueves de Crisis Jueves de Crisis Y... viernes de... ah, si, viernes de Papers, please Ok Eh... nada más estaba pensando que, eh, que onda Vénganse todos para acá, que rayos están haciendo ya Muy bien, eh... déjenme... dejadme pensar por un momento Dejadme pensar que voy a hacer en lo que Forge recoge todo Eh... Bueno, eh... espero y... como decirles esto, eh, no... Despacen, despacen Una, una... bueno, ya que no les voy a poder decir esto el día... Que les debo decirlo Les deseo un... una feliz nochebuena Una feliz navidad, pues ya se las desearé el día de Crisis 2 Pero por mientras, les deseo que pasen una feliz nochebuena Que coman muchos tamalitos con su familia y que se la pasen chingón Y bueno, mientras... hay que... hay que armar esto Que... a ver, que rollo con esto, a ver, eh... Eh... planta de suministro Ok, ahí está Según yo vi en el equipo Omega, si estoy en lo correcto Para... ¿Cómo se llama? Para... Ayudarme a salir de esta... Pequeña situación en la que me encuentro con el problema Ok Ah, para los que no supieron, eh, pues hubo un disque maratón de Halo Déjenme contarles que cómo, cómo estuvo este desmadre para... para los que llegaron a ver Halo Wars o Halo Reach Que nomás fue a los únicos dos juegos que completé Bueno, así... así estuvo el desmadre con la maratón Che, entonces ese tanque va a morir Todos aquí Bueno, déjenme decirles cómo estuvo eso Hagan de cuenta pues que yo, pues el lunes pasado, ¿no? Se supone que iba a ser una maratón de Halo Y voy a durar 56 horas sin dormir, pasándome todos los juegos de Halo Pero pues miren, vamos a ver cómo esto Empecé con Halo Wars como eso de las... De las 7... 7.40 7.40 pm, hora del centro de México, ya la saben Y pues empecé con unas 3 personas Y dije, bueno, estoy empezando, no pasa nada Cuando termine, pues ya llevan unas 10 personas 7 personas, a lo mucho, pero no, no, no No llegó nadie, de hecho se estuvieron yendo Y quién sabe qué, llegaba una persona, me insultaba y se iba Y llega una persona, me decía spam y se iba y llega Y así... así estuvo todo esto Bueno, pues dije, no importa, al cabo es muy tarde Es muy tarde, no creo que alguien vaya a realmente despertarse a las 3 de la mañana Para ver cómo estoy pasando Halo Reach Por cierto que Halo Reach lo acabé como a las 7 de la mañana Lo empecé a 1 de la mañana Duró menos de lo que esperaba realmente Bueno, el punto es que... Para cuando... ¿Cómo se llama? Este... ¿Cómo decirlo? Pero cuando terminé Halo Wars dije, bueno, Halo Wars no es un... No es un juego que atraiga a mucha gente Ya que... Pues es así como están viendo, es medio estratégico De hecho... Creo que las pocas personas que ven estos videos de Halo Wars No sé si se ven por mi comentario o por los cinemáticos Porque no creo que lo vean por el gameplay Ya que es demasiado estratégico Sería algo así como que más como una guía tutorial esta de cómo pasar al nivel Más que como... Vea, qué chido como verías una campaña normal Por eso tenía un poco más de mis esperanzas que la gente aumentara cuando llegara a Halo Reach A lo cual no fue así De hecho, bajó la gente, eh O sea, empecé a jugar con Halo Reach Este... Lo... Rayos Lo... ¿Cómo se llama? Lo... Pasé a Halo Wars, sí Este... También... Eh pa 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 ¿Dónde vas? Eh... ¿Cómo decirlo? Este... Es que... ¿Cómo decirlo? Eh... Una vez terminado Halo Wars pues empecé a jugar Halo Reach Y pues... La gente pues... Me quedé con un amigo Un amigo me siguió Durante toda la bendita noche Se quedó despierto junto conmigo viendo Halo Reach Y le agradezco mucho la verdad Haberse aventado esas... Eh... Cinco horas A ver... La una... Dos... Bueno... Una... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis... Y de esas seis horas seguías nomás viéndome a mí jugar Halo Reach La verdad... Muchas gracias carnal por haberte quedado esas seis horas La verdad te lo agradezco Se aprecia el apoyo, se aprecia el apoyo Eh... Y bueno... Terminando Halo Reach pues... Empecé pues con el Halo 1 A lo cual eso ya no duró mucho Eh... Cuando terminé Halo Reach Se fueron todas las personas Empecé con Halo 1 Y dije bueno... Es muy temprano No creo que haya alguien despierto Así que... Vayamos a... Como se dice... Vayamos a... A jugar un poquito Tal vez más tarde llegue más gente O algo así, ¿no? A lo que... Pues no... No llegó gente Eh... Dije bueno... Es muy temprano todavía Voy a... Esperar un poco más A lo que cuando estaba terminando Que hay que... Hay que llegar acá Este... A lo que cuando ya estaba terminando Halo 1 Digo... Terminando... El primer nivel de Halo 1 Lo... Que pasó fue algo como que dije así como que... Me estaba quedando dormido más bien Es lo que quiere decir Terminando el nivel 2 de Halo 1 Me estaba quedando dormido Y pues me quedé dormido La verdad Me quedé dormido como... Una hora y media O media... Alrededor de una hora Hora y media Me quedé dormido Y pues cuando desperté Lo que dije... De seguro entró gente Me vino a insultar Y se fue O sea porque dijeron No está... No está haciendo nada este huevón Que... Que vamos a insultarlo A lo que no... No... No pasó nada Realmente es como si el stream No hubiera existido A lo que dije bueno... De hecho tenía pensado un poco más... Este... Seguirle un poco más Dije bueno termino Halo 1 Y si no llega nadie Pues ya... Me retiro... Regeneration ready Ealing targets Pero pues... Uhhh... Sorpresa mía Mis esperanzas fallidas Me rendí totalmente Dije... Esto no va a funcionar No tengo la suficiente mente gente Para que me siga Para... Hacer esto Así que... ¿Qué fue lo que hice? Apague el stream ¿Y por qué esto no está regenerándose la vida? ¿Por qué no te estás regenerando de vida? Eso es... Extraño... Ahí está... Ya se está regenerando... Ya cuando empiezas... Bueno... Necesito que tú... Vengas para acá... Chingas a tu madre Forge... Gracias... Vente para acá... Vente para acá... Vente para acá... Ehhh... Como está diciendo... Hacia lo que dije... Que me rendí... Ya... Total... Así de que... No... No puedo más con esto... Voy a rendirme... Apague el stream... Apague la computadora... Y me fui a dormir un rato... A lo que me desperté... Como a las 10 de la mañana... Y dije... Bueno... A mi... Cómo decirlo... Falta de... 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 Perseverancia... Dije... Pues va a haber gente... Que piense que todavía está en maratón... Entonces... ¿Qué voy a hacer? Voy a jugar un rato Halo 2... A ver si llega alguien... Y pues nos echamos la plática de acá... Chido... Y adivinen qué... No llegó nadie... Creo que llegó una persona... O no llegó nadie... La verdad... Ya ni me acuerdo cómo estuvo eso... Pero estuve jugando un rato Halo 2... Y... ¿Y por qué estoy haciendo los barracones? No... Quería decir una planta de suministro... ¿Qué onda conmigo? Ven por estar platicando con ustedes... No, no, no... Ustedes muy mal... Ustedes muy mal... Eh... Ok... Bueno... Y pues ya... Terminé jugando un rato Halo 2... Ya terminé con el stream... Jugué un poquito de 99 Nights... Un juego muy padre la verdad... Se los recomiendo... Muy chido... Y pues ya... Terminamos... Final stream... Final todo... Final amartón... Y... Pues bueno... ¿Qué aprendí? ¿Qué aprendió Dark de esta experiencia? Se preguntarán... Bueno... Aprendí que hay que tener... Como decirlo... Bastante gente... Para hacer un proyecto como es... La verdad... Yo pensé que con la ayuda de TGN... Me refiero a que... Iban a... A poner un tweet... Con su... Con su patrocinio... Técnicamente... Ayuda con la promoción... Iban a llegar unas 30 personas... Porque también este... Hubo varios retweets... Hubo varios favoritos... Hubo varias vistas a los videos... Vénganse para acá adentro... Vénganse... Se arriesguen... No se arriesguen... De hecho el video... Tuvo como unas 28 vistas... Ya lo borré... Obviamente... Pero el video... Puta madre... El video... El video... Tuvo como unas 28 vistas... Hijo de la ch... Cuantos pinches... Hunters... Güey... Va a gastar todo... Pero... Pues vale... No... Pendejo... Bueno... Ándale... Mátenlos acá... Ya... Échense estos dos... Y ya por favor... Bueno... Qué fue lo que Dark... Aprendió de esta experiencia... Fue que hay que tener... Una gran audiencia... Antes de hacer un gran evento... Como este... Así que... Qué es lo que voy a hacer... Voy a pasarme los Halos... En Twitch... Todos... Sí... En maratón... No... Bueno... Como que sí... Pero no... Voy a hacer como... Mini maratones... Así de que... De unas 6 horas... Bueno... No 6 horas... De medio día... Bueno... Medio día son 6 horas... De hecho... Medio día son 2... Bueno... Voy a hacer mini maratones... De... Una hora... Para arriba... Jugando... Halo... Obviamente... Empezaremos con Halo Wars... Y pues... Ya si lo quieren ver... Oh... Oh... Vénganse para acá... Tú... Asalta esto... Antes de que le quiten la vida... Antes de que le quiten la vida... Va... Hijo de... No... Ya se lo termina... No... Vamos... Hijo de... No... Vénganse para acá... No quiero que destruyan eso... Quiero que tú... Vengas... Y lo agarres... Agarra ese... Estúpido... Vamos... Muchas gracias... Bueno... Eh... Como estoy diciendo... Vamos a hacer mini maratones... Vamos a empezar con Halo Wars... Bueno... Halo Wars... No... He aprendido que pues... Nah... No atrae tanta gente... Halo Wars... Y... La verdad... No... La verdad... Ya lo quiero terminar... Es... Halo Wars... Es un juego... Como para pasarlo... Este... Así... Cinco veces a la semana... Y cosas así... Y estos tipos... Que están haciendo acá... Bueno... Bueno... Muéranse... Ok... Necesito dos grupos... Que vengan acá... Que más necesito... Necesito que tú... Te vuelvas una plataforma pesada... Y necesito... Necesito otro reactor... Mira otro tanque... Que divertido... Ok... Eh... Que es lo que... Es que necesitamos varios... Así como que... Necesitamos un mini ejército... Para venir acá... Poner una... Estación ahí... Y luego de aquí... Destruir la torreta de acá... Y luego destruir esto de acá... Y luego ya terminamos... Ok... Llevamos... 15 minutos con esto... Vaya... Well... 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 Vénganse para acá... No... Ignoren eso... Depósito... O una plataforma... Vamos con un depósito... Necesito hacer tanques... Ok... Hagamos una torreta... Por lo pronto... Eh... Ok... Y bueno pues... Llevo... Alrededor de 15 minutos... Estamos hablando sobre la maratón... Y mis decepciones de esta... Pero bueno... Ya... Solo me quería desahogar de eso... Así que... Hijo de la verga... ¿Qué? Ok... Ok... Quiero que un Spartan... Venga a la de... A la de ya... Y agarre ese Wraith... Quiero que otro Spartan... Venga y agarre... Este de acá... A la de ya... A la de ya... También... Y tú... Vente para acá... Que te van a destruir... Otra vez... Que te vengas para acá... Hijo... Que no entiendes... Es que no... No... Es que son un resto... Oye... Venganse para acá... No... También se pasan... De veras... A ver... Prefiero un... Cañón Mach medio... La verdad... Prefiero un cañón Mach medio... Ok... Todos... Concéntrense aquí... Hay que... Esperar... Así como que... Que vengan... Así como que... De uno por uno... Ok... Ay... Ay... Es que... Ay... No sé la chinga... Ok... Ah... Capacidad RPG... Y de paso... Sacamos otros dos... Otro par... Otro par de dos... Ok... Muy bien... Ahora que hay que hacer... Ya está el... Depósito... Que necesitamos... 500... Para sacar un tanque... Ok... Ahora tenemos al doble... Y cuanto hacerlo... Triple... Mil... Ok... Vamos a esperar un poquito más... Sacamos un tanque... Y... Vamos con todo... 90... 500... Muy bien... Échense a los Hunters... Primero... Son los más... Peligrosos... Listo... Muy bien... Ok... Ay... Te digo que me atacan... De todos lados... No me dan ni chance de... Concéntrense en estos... En estos... En estos... En estos de aquí... En estos de aquí... Vamos por los barrios de allá... A ver... Aquí, aquí, aquí... Aquí, aquí, aquí... Aquí... Ahora aquí... Aquí, aquí... Vamos... Vamos... ¡Matenos! 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 ¡No! ¡Se acerquen allá! ¿Dónde está el tanque? ¡No! ¡Se acerquen allá! ¿Dónde está el tanque? ¡No! ¡Se acerquen allá! ¿Dónde está el tanque? ¡Ay! ¡Es que hijo de la... ¡Tiznada! ¡Oye! ¡Miren nomás! ¿Qué significa eso? Bien, ya, vamos. ¡Go! 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 ¡Ya! ¡Ya! No quiero dejar solo ahí, pero necesito avanzar esto. ¡Ay! ¿Adivinen qué? ¡Forge está solo! ¡Qué sorpresa! ¡Ya! ¡Pobrecillos! ¡A ver! Ok, necesitamos un tercer reactor. Y este grupo de Marines va a venir... ...de acá. ¿Qué? Vamos, hay que destruir esto a la de ya. Aquí, 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 aquí. Concéntrense en esto. Es, en serio. Ok. Listo. Hijo de la chica. Hijo de la chica. Ok. ¡Ah, unos Marines! ¡Qué bien! ¡Ay, Dios! ¡Qué bueno! Ok, que esos Marines protejan ahí y que estos acá. ... ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Bueno, Forge, 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 Forge. ¡Pinche, Forge! Tengo tres Spartans sin race. ¡Forge está de vuelta! Muy mal. Muy bien. Hay que terminar esto. ¡Yay! ¿What? ¡Eso es! ¡Pero! ¡Uy, es que no! Mira, son un resto. Bueno, la torreta está haciendo un disc. ¡Qué buen trabajo! Por favor, que ya llegue el equipo Omega. Es indispensablemente necesario. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué hermoso! ¡Por fin llegaron! ¡Yay! ¡Aguanta, aguanta, aguanta! ¡Listo! Serena, nunca te despojas. ¡Tieneslo! ¡Gracias por la cubierta! ¡Estamos listos para ayudar! ¡Tienes que! ¡Tienes un equipo! Ok, entonces saquemos un tanque. ¡Tienes un equipo! ¡Váganse para acá! ¡Estoy moviendo! ¡Muyendo! ¡Tienes un equipo! ¡Y... y... 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 ok! Bueno, son un resto de Spartans. Ahora, ¿qué hay que hacer? Necesitamos... ¡Mucho! Ok, una planta de suministros. ¿Dónde está Forge? Ah, hay que esperar aquí. Bueno. ¡Váganse para acá! ¡Váganse para acá! Necesitamos mil. Mil, mil, mil. ¿Qué? ¡The fuck! ¡Vamos! Ok, Forge. Quiero que vayas y recojas todos los suministros que puedas. Necesitamos mil para hacer un... ¿Cómo se llama? Un... un... Un Magplast de tres. A tres disparos. Bueno, primero todos vénganse para acá. Vamos a llegarles por este lado, ya que es más corto y puede haber menos Covenant por acá. Ok, ya estamos en mil y... Listo. En lo que eso se actualiza, saquemos... Diría un par de tropas, pero... Pero... ¡Nye! ¿Para qué? ¿Para qué queremos tantas tropas? Oye. ¡Nye! Mmm... Ok. Si con los puros Spartans me va hasta esa hora. Ok. ¡Me destruyan esa cosa de ahí! Ok. Ok. Concéntrense aquí. Aquí, 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 aquí. En esto. ¡Bum! ¡Bum! ¡Ja! Lo logramos por fin. Muy bien. ¡Eh! 25 minutos no está nada mal. Muy bien. Perfecto. Muevete cerca para revivirlo. Va a ser destruida. Esto es Omega Team. Este sector es claro. ¡Estamos perdidos! Ay, equipo Omega, ¿por qué no me puedes ayudar en todas las misiones? Reporta al bridge, ASAP. Tenemos un nuevo problema. Misión completada. Bueno. Vamos a ver los resultados, a ver cómo nos sacamos. Creo que fue plata. Bronce. Mmm... 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 Qué chafa. 24 minutos con 30 segundos. Bueno, como ya saben, lo que me queda decirles es que espero que les haya gustado el episodio. No olviden dejar su like y suscribirse para más Halo. Y bueno, los veo el jueves con un video de Crysis 2, el viernes con Paper Splits y hasta el próximo lunes. Con un video de Halo. Que ya nos faltan 10 misiones más. Ufff. La verdad ya quiero terminar con este juego. Bueno. Eso es todo de mi parte. Soy Dark Zero. Dispidiéndome. Chiba One. ¿Qué no vi? D Riot. Y. lov. TANTO. y... Tpir closely. T satellite. Tinha. T aud мои. Taimer. T pendant. T Cartoon. TIR. T Trento. ¡Gracias!